En vivo, desde el corazón de Los Ángeles, Noticias 22 a las 4. Muchas gracias por estar con nosotros, padres de familia, alumnos y maestros están demandando al estado de California y a un distrito escolar, argumentando que están violando sus derechos. Dicen que no están recibiendo igualdad de educación y la mayoría de los presuntos afectados son latinos. Vamos con Mariette Ramos para conocer los detalles de este caso. Mariette, te escuchamos. Así es, esta es la demanda y es la primera en su tipo en California. Con ella buscan detener un programa al que consideran un fracaso. El meollo del asunto es un programa conocido como Sladi, por sus siglas en inglés, y que fue adoptado hace tres años por el distrito escolar de Dinuba, ubicado en el Valle Central de California. Cerca de 2.000 niños en ese distrito no tienen al inglés como lengua materna. La mayoría son latinos. En este programa los estudiantes por dos y media horas cada día están separados de los otros estudiantes. Están memorizando reglas de gramática, pero no incluye horas de instrucción para leer. Entonces, después del primer semestre, los estudiantes todavía no han aprendido cómo leer. Refiere el caso de un niño que, ya estando en segundo grado, no sabía el abecedario. Dado que el distrito escolar de Dinuba implementó el Sladi con el aval de las autoridades del Estado, ambos están siendo demandados por padres de familia, alumnos y maestros representados por la Unión de Libertades Civiles. Alegan que están violando los derechos de los estudiantes a recibir igualdad de educación y que les están negando instrucción básica de lectura a alumnos cuya lengua materna no es el inglés. Vía telefónica hablamos con la madre de una niña afectada. Yo, pues mi niña, ella no puede escribir, no puede hacer las palabras que ella antes hacía anteriormente y hablarlo como lo hablaba antes. Aunque el programa de Sladi solamente se está implementando en Dinuba, temen que otros distritos escolares quieran copiarlo. En abril de este año, la Asociación de Maestros de Dinuba votó en contra del Sladi, pero hasta el momento no han podido quitarlo. Esperan lograrlo a través de esta demanda. Sabemos que este programa después de tres años no está funcionando, es un fracaso. Buscamos reacciones por parte del Distrito Escolar de Dinuba y del Departamento de Educación del Estado, pero hasta el cierre de esta edición no recibimos respuesta. Con esta demanda buscan también que los niños afectados por el programa Sladi reciban algún tipo de tutoría a fin de que recuperen en lo posible lo que no pudieron aprender. Es el reporte, volvemos al estudio.